Enamórate de mi, ábreme tu corazón Déjame entregarte mi alma en un beso y todo mi amor Sigo buscando la forma para estar contigo Saber si tienes alguna posibilidad Y confesarte que quiero ser más que tu amigo Por eso ahora te pido una oportunidad Enamórate de mi, ábreme tu corazón Déjame entregarte mi alma en un beso y todo mi amor Enamórate de mi, róbate mi corazón Quiero ser tu sueño y por siempre ser dueño de todo tu amor Enamórate de mi, enamórate de mi Y lo único que quiero es que te enamores de mi chiquita Y ya viene mi centenario Como quisiera pasarme un día contigo Que sepan todos que tú eres mi debilidad Te quiero tanto y deseo ser más que tu amiga Por eso ahora te pido una oportunidad Enamórate de mi, ábreme tu corazón Déjame entregarte mi alma en un beso y todo mi amor Enamórate de mi, enamórate de mi corazón Quiero ser tu sueño y por siempre ser dueño de todo tu amor Enamórate de mi, enamórate de mi Déjame entregarte mi alma en un beso y todo mi amor Déjame entregarte mi alma en un beso y todo mi amor Quiero ser tu sueño y por siempre ser dueño de todo tu amor Enamórate de mi, enamórate de mi